¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! Bueno, hoy estamos en un episodio más de Yumeniki. En realidad me he despertado porque he oído unas voces dentro de mi cabeza, ¿no? Y he oído una voz femenina que me dice, empieza, empieza a jugar, ¿no? Y me ha parecido extrañísimo, ¿no? Porque ya he terminado la serie, ¿qué más quieres que enseñe? Y me encuentro aquí. A este muchacho ahora mismo me están llegando más voces. Me dice, tienes algo nuevo que ver. Estoy ahora mismo flipando. No pensaba que este juego tuviera tal poder extrasensorial. Y allá vamos. Me dice que empiece un nuevo juego. Y allá vamos, ¿no? Un nuevo sueño va a comenzar. En realidad yo no estoy controlando la bicicleta, ¿vale? Me dice que entre aquí. Mirad cómo rodea, me lo está señalando. ¿Por qué no puedo controlarlo, tío? Los controles están mal. Hay una nueva puerta. Un momento. Tengo los controles, ¿vale? Ahora mismo tengo los controles. Pues, ¿por dónde nos vamos? Por aquí arriba, ¿no? Mismo. Este lugar es extraño. Nunca había estado aquí. Oh, oh. Estos bichos. Dios mío. Esto me recuerda muchísimo al ending. Claro, por eso quería Matatsuki que lo jugara. Venga, le daremos una segunda oportunidad a la Ike Komori. A ver si al final muere o no. Oh, una puerta. La puerta de los números. ¿Qué cojones? En serio, os juro que aquí nunca había estado. Mielas encendidas. Esto parece un pasillo sin fin, ¿eh? No sé lo que pensáis vosotros, pero... Parece un pasillo sin fin. Vamos para atrás. Sí, es un pasillo sin fin. A ver, analicemos el terreno. Aquí hay una vela... Claro, ya lo entiendo. Es como un acertijo. Para apagar la vela tienes que transformarte en umbrella. Aunque parezca estúpido. Pues nos apaga, tío. Es lluvia. Ah, vale. Y ponerte en demon mientras llueve. Vale, 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 vale. Vale. Y... No sé para qué he hecho esto, pero bueno. Vamos adelante. Ah. Con que esto resuelve... Ah, bueno, mira. Aquí podemos explicar un par de cosas. Esto es un evento. Es el Creek on the Neck. Que... Que... Matosuki se despierta con tortícolis. Tal cual. En uno de los... Eh... Eh... Vídeos fallidos... Eh... Me pasó. Lo grabé. Luego lo busqué por... Yumeniki-Waiki y... Bueno. Ay, may. Ah, vale. Este es fácil. ¿Qué preferís? ¿El knife o el cat? El knife. Vamos a ser un poco sádicos ya que está... Vale. Cojamos de nuevo la bicicleta. Tío, esto da miedo, eh. Te lo juro. ¿Por qué me has hecho esto, Matosuki? ¿Por qué me has hablado a la mente? ¿Por qué me has hablado a la mente? ¡Oh! Os asustaré más yo que el ruido de... Todos los efectos. Como podéis ver. Ah, aquí te puedes montar en la silla de... Y puedes viajar por el mundo de los sueños en la silla del escritorio. Vamos a ir por aquí. ¿A dónde nos llevará esto? Mira, como sea otro pasillo sin ti... Ah, no. Parece que no. Ah, aquí lo tenéis. El cricom de nec. Hay una probabilidad de que te despiertes así, eh. No es cosa de este mundo, supongo. ¿Qué tal? Tío, sintiéndolo mucho. Voy a volver a explorar ese sitio, eh. En vez de meternos por ahí, nos vamos a ir para la izquierda o para la derecha. Depende de cómo lo vea yo. El cricom de nec. ¿Veis? Os lo dije. Menos mal que lo he grabado, macho. Porque la verdad era una de las cosas que quería grabar. Y no sabía cuándo podía salir. Bueno, pues ya sale aquí. Lo raro es que había aparecido justamente en el mundo... En el mundo oculto de Madotsuki, ¿no? A ver si encontramos lo de antes, macho. Esa es la entrada. Esa es la entrada. No sé, os lo juro por mi pirulo. No pienso volver a hablar con ellos, tío. Es la primera vez que me ha pegado un susto de muerte. A ver si lo encontramos otra vez, macho, o lo de... Ah, vale. Igual hay que hablar con este bicho. No veis que ese siempre nos lleva... Claro. Claro. ¡No! ¡No puede ser! No me lo puedo creer. Nos lleva el Number World, tío. Nos lleva el Number World. Maddo, me voy a cagar en todo, ¿eh? Hemos acabado la serie y seguimos igual. ¿Hasta cuándo me vas a torturar? Bueno, ahora que habéis visto que Madotsuki tiene conciencia propia, pues, qué sé yo. Igual vuelve a aparecer por el canal. Igual me vuelve a mandar un mensaje para aparecer en más vídeos. No sé, todo puede pasar en esta vida. Incluso que una Ikikomori de un videojuego tenga conciencia propia. ¿Me llevará al mismo lado? ¡Claro que sí! Chicos, este video seguramente duele más que el anterior. Como unos 50 minutos, ¿eh? Por cierto, quería hablar de una cosa. En el anterior video fui un poquitín exageradete. Cuando estaba invocando al... Al caracol aquel, a Steve Leaf, que creo que se llama. Buscando. Y... Sí, dije que llevábamos más de una hora de video cuando en realidad llevaríamos como 28 minutos. Cosa que, bueno, era para meterme un tiro directamente. Esperemos llegar al primer lugar, ¿eh? Vale, ahora sí. Bien, 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 bien. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que antes, ahora que ya os he explicado. Bueno, perdón, he tenido que cortar precisamente porque había entrado mi madre porque tengo que ir a comer a un sitio con unos familiares. Entonces me voy a acabar en todo porque entran como quieren en mi habitación, tío. Ya les he dicho que no lo hagan. En fin, da igual. Continuemos con esta gran aventura. Ahora vamos a utilizar el gato, ¿ves? De los errores también se aprende. Hay que utilizar bien los efectos, tío. Es que si no... ¡Hala! ¡Adiós, amigos! ¿Dónde está la bicicleta? ¡Aa, aquí! Como eso ya lo hemos visto, nos vamos para abajo otra vez. No entiendo por qué a veces se laggea tanto. Te lo juro que no lo entiendo. Igual está generando nuevo terreno, yo qué sé. Como en Minecraft. No, debe ser porque algo hay que hacer por aquí. ¿Veis? Cada vez que pasa por un terreno, se laggea. Cada vez que pasa por uno de esos sitios intermedios. Vamos a ver ahora. Vale, bien. No puede ser. Perdón, han vuelto a entrar en mis aposentos. Volvamos a ver. La última vez. Yo creo que por ahí hay algo, ¿eh? Bueno, para que no tengáis que volver a ver eso otra vez, corto y vuelvo. Bueno, aquí estamos de nuevo. A ver si es así. Eh, ¿dónde? Oh, Dios. Otra vez no. Por favor, no me hagas esto. ¡Ada! 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 ¿Qué cojones? ¿Por qué te haces de mí? ¿Me dice adiós? Esto es el mundo real, ¿no? Mado. 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 Mado te ha salvado. No, espera, vuelve. Que te necesito la habitación para más vídeos. Que te necesito la habitación para más vídeos. Ya volverá. Bueno. ¿Eu? No. No. ¡Hala! ¡Hasta luego, patas líoas! ¡Suscríbete al canal!